Que vuelve mi raza que andamos compas de delito Norteño Un cerroazo para que hay un compasito La que andamos a base con la original de Norteño Soña que se uno suena un drago y se suena mas o menos La original Un perito Y no mas Eres como este traslante Es mi mirada hoy no se imagina Pero un gran arsenal Es mi mirada Y un gran arsenal A la orden Es mi mirada En su temer Y no se limita Al millon Puro delito Norteño Un perico record